Música Yo sigo con mi morena, dando mi abrazo y besito Yo sigo con mi morena, dando mi abrazo y besito Te amo que yo me soy feliz, te llamo con tu chiquito Te amo que yo me soy, te llamo con tu chiquito Yo le digo a mi morena, no tenemos una celosa Yo le digo a mi morena, no tenemos una celosa Que yo tengo para que seguir Y también para darle otra que yo tengo para que seguir Y también para darle otra que yo le digo a mi morena Y cuando te amo a cortar, el rojo de mi morena Y cuando te amo a cortar, me dice como bebe Te voy a dar la boca, o te voy a dar el palo de un Domingo va a otro lado, o te voy a dar el palo de un Domingo va a otro lado El hombre que no hace el pozo, conviene hoy en el palo de un Yo te pido a mi morena, que nunca me desampare Yo te pido a mi morena, que nunca me desampare Lo que no me hace sentir, no me lo hace sentir nadie Lo que tú me haces sentir, no me lo hace sentir nadie Dije que eso no faltó, ahora quiero explicarle Dije que eso no faltó, ahora quiero explicarle Ay, a mi morena yo, no la comparto por nadie El problema es mi morena, cuando te amo a cortar El problema es mi morena, cuando te amo a cortar Me dice como bebe, te voy a dar el palo de un Domingo va a otro lado, un del mundo va a otro lado Domingo por otro lado El pepe presenta el quesado de negocio, un quesado. El pepe presenta el quesado de negocio, un quesado de negocio, un quesado de negocio, un quesado. El pepe presenta el quesado de negocio, un quesado de negocio, un quesado de negocio, un quesado.